Bueno, es un placer recibir a la doctora Sofía Griot, especialista en medicina interna, grado 2, catedra de enfermedades infecciosas. Seguimos aprendiendo, seguimos conociendo de este nuevo virus. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Sofía, antes que nada, queremos saber bien el virus. ¿Cómo es? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo llega al cuerpo de uno? ¿Y cómo se desarrolla? Bueno, es un virus respiratorio que es de la familia coronavirus, un virus RNA, que esta familia de virus genera infecciones respiratorias frecuentes, sobre todo resfrío, que en este caso surge a partir de una cepa nueva, que es ese gran problema que tiene, con lo cual todas las personas somos susceptibles, o sea, no es parecido a otros que han surgido. Por eso todos tenemos el riesgo de contraer la infección y por eso ha surgido esta pandemia, ¿no? Bien. Lo más difícil o lo más grave de esto es la rapidez, la facilidad del contagio. Claro, es altamente transmisible. La forma de transmisión es por gotitas, que se llama. O sea, son partículas que salen, sobre todo en el tos, estornudo, con el virus, y de esa forma quedan depositadas en zonas comunes y uno en forma inadvertida toca con las manos y luego al entrar las manos en contacto con las mucosas y a la boca, la nariz o los ojos, es que sucede la infección posteriormente, o sea, la adquisición del virus y luego la infección. Claro. Creo que hemos tomado más o menos, estamos tomando un poquito de conciencia en eso, ¿no? Nos estamos dando cuenta de decir, mirá las cosas que hacíamos habitualmente. ¿Crees que las medidas de gobierno son acertadas? ¿Habría que dar una vueltita de roja en algunas cosas? ¿Cómo lo ves ese tema? Bueno, yo primero que soy infectóloga clínica, no tengo la especialidad de epidemiología. Creo que, bueno, las cosas que se han hecho antes o previamente, ahora ya está, ya estamos frente a esta nueva situación, se lo están tomando muy en serio. Hay todo un equipo asesor de las medidas a tomar y creo que tenemos que confiar en lo que se está haciendo. Desde ayer desde el sindicato médico se propuso, los médicos que estamos un poco preocupados quizás, de cuál va a ser nuestra capacidad de respuesta, sobre todo a las formas graves, cómo están preparados nuestros CTI. Y en ese sentido, por donde hago un paréntesis, ¿están preparados los CTI? ¿Están preparadas las instituciones médicas públicas y privadas para enfrentar esto? Que hay camas de CTI, hay. Nuestra preocupación es que sucedan muchos casos juntos, o sea, de los casos que hay en la población, de lo que hemos aprendido de otros países, que el 80% van a ser formas leves, que no van a precisar ingresos hospitalarios, y después un 15% van a precisar ingresos hospitalarios a sala de moderados, o sea, a sala de medicina común, y un 5% van a ser en áreas críticas. El asunto, o el kit de la cuestión de las medidas fuertes que hay que tomar, es que la cantidad de casos no te venga todos juntos, cosa que ese 5% que va a ser CTI, y no te supere el número de camas que tú tenés habilitadas para poder asistirlos en forma adecuada. Por eso es tan importante, o que nosotros, y las medidas que ha tomado el gobierno, de frenar el contagio, porque en verdad va a ser muy difícil no contagiarse. El tema es que sea de forma gradual. Que sea de forma gradual, cosa que nuestros servicios sanitarios no se vean superados, sobre todo en la asistencia en las áreas críticas. Tú decís que no va a ser difícil de que nos contagiemos todos en algún momento, dependerá de cada uno, de la situación de cada uno y de la edad. El tema, una vez que tenemos el virus, ¿nos volvemos inmunes? ¿Cuánto tiempo queda después de tener el virus que podamos contagiar a otro, después de la cuarentena? Primero que la adquisición no depende de la edad, eso primero aclarar. En verdad las formas, aquellas personas que tienen ciertas fragilidades pueden exponerse a formas más graves. Por eso es lo que proteger a determinado tipo de población. Pero en verdad calculamos que toda la población va a adquirir la infección. En cuanto a, es un virus nuevo, o sea que el mundo todavía científico lo está conociendo. Hay ciertas preguntas que aún no tenemos respuestas. Si genera inmunidad para siempre, aún no lo sabemos, pensamos que sí. Y vemos lo que ha sucedido en China, que ahora han logrado contener los nuevos casos. Entonces pensamos que no hay una capacidad de reinfectarse la persona. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Me perdí? Están metidas en el... Perdón, perdón. No, no, sí. ¿Cuánto tiempo ahí está? ¿Cuánto tiempo? Hace unos días salió una información de la OMS que decía que hasta 15 días después de haberte curado, seguías contagiando. Que podías seguir contagiando. Bueno, son, como te digo, respuestas que todavía no tenemos. Antes de ayer fue hace dos días, salió de la OMS, diciendo que recomiendan la cuarentena al menos 14 días. Es una respuesta que no sabemos, porque incluso aunque encontremos material genético a nivel nasofaringe o orofaringeo en las tomas, no sabemos si esa persona tiene capacidad de transmitir. Lo que es seguro, mientras está con el periodo de alta tos o de alto refrío y estornudos, ahí la probabilidad de transmitir está. Ahora, el tema de la incubación, se habla mucho, ¿no? De que no, porque lo podés tener, estás asintomático, pero en realidad hace... ¿Cómo es bien? Uno, una vez que agarra el virus, ¿cuánto tiempo pasa o puede pasar para que tenga síntomas y no lo sepa? Los periodos de incubación, bueno, se han descrito hasta casi 14 días, por eso es que las cuarentenas en prevención, o sea, las personas que tuvieron contacto con coronavirus o que vinieron de un país... ¿Puede estar 14 días sin sentir nada? ¿O no? Pará. Sí, puede ser. O sea, el periodo máximo que se describió es 12 días y medio, o sea, hasta 14 días son lo que uno sugiere la cuarentena preventiva, o sea, no tenés síntomas, después de 14 días está, no desarrollaste la infección. Pero la mayoría de las veces, entre los 5 y 7 días desde el contacto, es que empiezan los síntomas. Claro. No todos... Si son síntomas leves, o pueden ser los síntomas, ¿no? O sea, capaz que uno no lo percibe, de repente puede tener el coronavirus, pero no percibirlo. O sea, si yo no tengo tos ni resfrío, lo más seguro es que no haya adquirido el virus. Bien. Ajá. ¿Cuánto es, en la transmisión a nivel poblacional, los asintomáticos, o sea, que ya tienen contraje en el virus, pero aún no han desarrollado su síntoma de enfermedad, cuánto es que transmiten es muy bajo? O sea, eso es diferencia del virus influenza, que en verdad es muy difícil hacer estas estrategias de contención porque empiezan a transmitirse ya en asintomáticos efectivamente. Esto se piensa que es muy bajo el riesgo de transmisión en asintomáticos, justamente, bueno, no tenés estornudo, no tenés tos, no se generan tantas gotitas. Pero aún esa pregunta específica es desconocida. Claro. Se va a saber en unos años, cuando hagamos otro tipo de exámenes de anticuerpos, cuánto fue realmente el denominador, o sea, en mi población, cuántas personas tuvieron contacto con el virus. Vuelvo a decir, virus nuevo, episodio nuevo, hay todavía preguntas. Bien. ¿Por qué puede ser este tan grave para personas de la tercera edad o con enfermedades crónicas? Lo que se vio, esto es lo aprendido en experiencias en otros países, que las personas mayores de 65 años o aquellas personas que tienen comorbilidades, sobre todo enfermedad cardiovascular crónica, diabetes, militus o estados de inmunosupresión, tenían mayor tasa de letalidad que las personas más jóvenes. Por eso es nuestra población objetivo de mayor cuidado. Porque esas personas sí tienen más porcentaje de letalidad que la población más joven o sin enfermedades. No, así los niños, ¿no? Que tienen realmente un porcentaje casi imperceptible de mortalidad. Claro. En este caso, se piensa que, bueno, que los niños tienen receptores más altos, entonces nos daría infección a nivel pulmonar, pero sí, en las series es bajísima la letalidad en niños, pero son altamente transmisores. Claro. Es importante también que tengan el carnet de salud del tema de las vacunas, ¿no? De todos los niños, ¿no? Sí, eso se estaba pidiendo también ayer. Lo de la vacunación, no hay vacuna para este coronavirus y no hay tratamiento específico. Hay muchos que están en marcha. Pero se están haciendo pruebas con respecto a la vacuna, ¿no? Hay muchos que se están en marcha. La vacuna ya está en primera fase, pero la vamos a ver sus resultados y que es segura y efectiva dentro de meses. Cuando decís en primera fase es que ya se ha probado con algunas personas. Sí, creo que está todavía en animales y van a comenzar en humanos. Digo porque ayer veía una foto de un portal. Hay veces que tenés que llegar a la veracidad de que si es así. Se había probado en Estados Unidos ya con, supuestamente, una persona. Puede ser que estemos en esa fase, sí. En esa fase. Sí, sí, sí. De que fue efectiva. Claro, obviamente. Sofía. Y cuando hablás, perdón, para redondir un poco esto, cuando hablás, ¿qué nos quedan? ¿Son más o menos los plazos que se están diciendo? ¿Quizás sea los primeros meses del próximo año? ¿Para la vacuna? ¿Para saber si realmente funciona? Quizás sí. Igual yo soy clínica, o sea, en la parte de biología, pero quizás sí. Pensamos que es para el año que viene. Sofía, y está la campaña de las vacunas contra la gripe. Ahora dicen que se va a adelantar. Eso es importante, sobre todo, para cortar la transmisión de otras virosis respiratorias, para no aumentar la cantidad de personas enfermas, que a su vez sabemos que el virus influenza determina mucha enfermedad y también muchos ingresos hospitalarios y a unidades de cuidados intensivos. Entonces, como tiene una vacuna efectiva... Y en esto también, ¿quiénes son las personas que tienen que vacunarse contra la gripe? Y ahora, no sé qué ha dicho el Ministerio Público, pero en este punto yo creo que tendríamos que intentar una vacunación poblacional. Más masiva, decir. Sí. Bien. Sofía, ¿algunos consejos para cerrar en estos momentos? Porque además tenemos tanta información, un bombardeo tan grande y nos asustamos muchísimo también. ¿Qué nos aconsejas? Primero, que hay que utilizar canales de información que sean confiables, porque es difícil cuando uno está preocupado por una pandemia, empieza a leer de cualquier lado. Primero, que buscar canales que sean de información confiable. Lo otro, que para la población general, ¿cómo uno puede protegerse? En aquellas personas que tienen estas vulnerabilidades, que lo exponen a enfermedades más graves, yo creo que la mejor medida es el distanciamiento social. Estas personas, repito, mayores de 65 años, con enfermedades cardiovasculares crónicas, con diabetes mellitus, estados de inmunosupresión, sea por tratamientos o por cáncer, y quizás también los enfermeros respiratorios crónicos intenten el mínimo contacto social posible. Y después, para la población general, el uso de mascarillas no está recomendado. ¿Por qué? Porque la mayor transmisión no va a ser directamente la inhalación de las gotitas, va a ser con el contacto. Entonces, si yo utilizo una mascarilla, primero, por muchos periodos de tiempo, no tiene efectividad. O sea, las mascarillas quirúrgicas, una hora, dos horas, después se humedecen y ya no sirven. Y lo otro, que si la utilizo erróneamente, corro el riesgo también de generar contaminaciones secundarias. El sector anterior a la mascarilla es el que tiene más partículas. Y además, como digo, lo más importante es el tocar donde hay gotitas, que uno obviamente son invisibles porque son de 10 micras, con el virus y con eso tocarme las mucosas. Entonces, lo más efectivo es la higiene de manos frecuente. Totalmente. Idealmente es el lavado de manos con agua y jabón, siempre cuando llego a mi casa, que después, si quieren, vemos las técnicas de lavado. Y si no, la higiene de manos con alcohol en gel. Sofía, en cuanto a las mascarillas, porque hay diferentes mascarillas, ¿sirven todas? La mascarilla, las de alta densidad, que son esas que algunas personas utilizan, eso es para el personal de salud que va a generar aerosoles, o sea, no es para la población general. Y la mascarilla, es lo que te digo, para la población general no está recomendado, porque te da una sensación de falsa seguridad y no va a ser la forma que uno adquiere la infección, va a ser a través de las manos. Y lo mismo el uso de guantes, el uso de guantes no es por la piel, es en verdad, si yo toco los guantes donde hay, y después me toco los ojos, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando estoy en la calle, concentrado, ¿no? Yo le decía el otro día a mi madre, ¿no? Concentrado, voy a los mandados, todo lo que toqué con la mano no me toco la cara, no me toco, llego a mi casa y me los lavo. Eso es muy difícil, ¿eh? Porque es durmo, cuando toma conciencia de la cantidad, si te toca la cara, es tremendo. Hay que concentrarse y decir, bueno, vuelvo a mi casa, no me toco la cara, no me toco nada, llego, me lavo las manos en forma adecuada. Eso es como la forma de la mejor eficacia para proteger. Y a la vida cotidiana, ¿no? Abrir el vestillo, el ascensor, todo tratando de no utilizar la mano. Y bueno, pero si lo abrís, ir con el dedito así y decir, está sucio, está sucio, está sucio, está sucio, voy de lo lavo. Claro, está igual. O sea, tenemos que tomar en conciencia todo lo que tocamos con la mano. Perfecto. Y lo otro en los negocios, lavar frecuentemente las zonas comunes, ¿no? Que se puede limpiar con soluciones alcohólicas, o sea, con alcohol nomás. ¿Y los aerosoles comunes de limpieza sirven? No, no sabemos. O sea, se recomienda lavado con detergentes comunes y después pasar alcohol o soluciones con... Amoníaco. Sí, con soluciones cloradas, no quiero decir la marca. Hipocleta de sodio, gracias. Ahí está, buenísimo. Sofía, te agradecemos, tenemos que hacer la pausa, pero tengo una invitación para hacerte. Bueno. ¿Me acompañás a lavar las manos? Dale. Nos vamos a la pausa. Dale. Y nosotros nos vamos a lavar las manos. Tenés que hacer, ¿eh? Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de... Bienvenidos una vez más a Trato Hecho. Con nosotros, Washington Sebastián. Vanessa tiene un sueño. Como sabés, vinimos a jugar, a disfrutar. Así que, como ves, tenemos 26 maletines. Vamos a iniciar eligiendo tu maletín, que pensás que está el millón de pesos. Y viene en busca del millón. El tren.